Hace más de 60 años, mientras una generación de arquitectos soñaba con cambiarle la cara al mundo, un estudiante colombiano dibujaba sin parar la ciudad en la que había nacido. Los vientos de la modernidad soplaban muy fuerte, anunciando una nueva Bogotá, y el joven estudiante tenía muy claro que él, de alguna forma, sería parte de esa nueva época. Pocos meses después de graduarse, el cambio vino de una manera trágica, de la mano de la violencia. Con las imágenes del desastre vivas en su cabeza, viajó a Europa, donde por fin pudo trabajar con aquellos que lo habían inspirado. Por aquel caminito, donde brillaba el sol, dibujaba todo lo que veía, dibujaba por todas partes, mientras viajaba, mientras aprendía. Al lado de su maestro, pensaba en nuevas ideas para rehacer la ciudad destruida. Diseñaron un gran plan para Bogotá. Pero la ciudad se resistió al orden, y los cientos de miles que llegaban del campo huyendo de la violencia, construyeron rápidamente la ciudad, superando lo planificado. El eterno estudiante también se resistía a abandonar sus sueños, y volvió para seguir pensando, dibujando para pensar, para entender mejor, dibujando sin cansancio. Le demostró a la ciudad que todavía era válido soñar, soñar con lo más alto, soñar con lo mejor, que los sueños podían volverse realidad. Que la ciudad no solo se construye con las grandes obras, sino con la suma del esfuerzo propio y la ayuda mutua. De amor, mirarás en mis ojos a Dios, porque al fin de este triste camino, bordado de estrellas, y siguió avanzando por ese camino. Pensó y repensó su ciudad para darle paradigmas propios, para darle humanidad. La dibujó al derecho y al revés, día tras día, década tras década, trabajando siempre bajo la idea fundamental de que el arquitecto no solo está llamado a dejar una huella en la cara de la ciudad, sino sobre todo, a transformar la vida de los ciudadanos que la habitan. Germán Sanpergénico, el camino de un arquitecto. Germán Sanpergénico Germán Sanpergénico